Todos los seres vivos del planeta se encuentran sometidos constantemente a agresiones procedentes del medio ambiente en el que desarrollan su existencia. Y ante estas agresiones son de enorme importancia las relacionadas con la presencia de contaminantes químicos, siendo objeto de intensos estudios científicos. Por ello, cada día se necesitan más y mejores profesionales que ayuden a identificar estos contaminantes, así como a evaluar y prevenir los efectos de su presencia sobre todos los ecosistemas. Es en este campo donde la toxicología ambiental tiene mucho que decir. Soy el profesor Marcos Pérez de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Extremadura y junto con la profesora Yolanda Valcárcel de la Universidad Azaray Juan Carlos, los directores del máster que ahora os presentamos. Un máster que pretende responder a esa demanda de especialistas en evaluaciones de riesgos para la salud y el medio ambiente de las sustancias químicas, tras la aprobación de la directiva europea RIC. Por tanto, el objetivo general que buscamos con este máster es dar una formación teórico-práctica de calidad en el amplio campo de la toxicología ambiental. Para ello, el programa se dividirá en diez módulos que pretenden abarcar todos y cada uno de los aspectos más relevantes en esta rama de la ciencia. En este proyecto formativo colaboran con nosotros de forma activa instituciones de gran prestigio que aportarán todos sus conocimientos para ofrecer al alumno una formación de calidad. Entre ellas destacan la Universidad de Alcalá, FEIKE, Federación Empresarial de la Industria Química Farmacéutica y RITSC, Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química. Soy la profesora María José González Muñoz de la unidad docente de toxicología de la Universidad de Alcalá y coordinadora de prácticas de este máster. Como cualquier materia de tipo científico, consideramos que un máster en toxicología y evaluación de riesgos debe contar con una parte presencial y laboratorial, ya que es necesario reforzar los contenidos teóricos desarrollados online. Para ello, se llevarán a cabo una serie de prácticas, tanto en el laboratorio como en el aula de informática, que serán impartidas por toxicólogos y profesionales de la evaluación de riesgos punteros en España. De esta manera, el alumno podrá conocer nuevas técnicas y líneas de investigación novedosas en este campo. Para facilitar la realización de esta parte presencial, la docencia se concentra en cuatro semanas. Los lugares de impartición son una semana en Cáceres y otra en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y en Cáceres en la Facultad de Veterinaria. En el mes de junio, las dos semanas se impartirán básicamente desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, están contempladas distintas visitas a centros de interés, así como la realización de prácticas en otros centros de reconocido prestigio, como el INEA, INDEA-AGUA o los laboratorios del CSIC. Las prácticas son aconsejables, no siendo obligatorias, por lo que si, por motivos de desplazamiento, el alumno no pudiese asistir a las sesiones prácticas, deberá compensar la nota con un artículo científico propuestos por los directores del máster, que se deberá presentar antes del mes de septiembre del año de finalización del máster. Hola, soy Yolanda Valcarcel, directora del Máster en Toxicología Ambiental y evaluación de riesgos para la salud y el medioambiente de la Universidad Rey Juan Carlos. Como mis compañeros os han presentado ya las líneas generales de este máster, yo os quería aclarar algunas dudas. La primera, este es un título propio de carácter profesionalizante. Su objetivo es formar a los alumnos para su inserción en el mercado laboral, no en realizar una tesis doctoral. La segunda diferencia, respecto a otros másteres online, es que tiene dos sesiones de prácticas, cada una de ellas con una duración de dos semanas. Estas prácticas no son obligatorias, pero sí son muy aconsejables. Las prácticas permiten además conocer a los profesores, así como diferentes centros de investigación, para que el alumno pueda establecer sus contactos y conocer líneas de investigación en curso. La tercera diferencia es que los profesores y los coordinadores de este máster no son necesariamente de las universidades a las que pertenecemos los directores. Hemos intentado contar con profesores e investigadores de reconocido prestigio con gran capacidad docente e investigadora, para intentar ofrecerle lo mejor a nuestros alumnos. El máster tiene una duración de 60 créditos ECTS, distribuidos en 10 módulos desde octubre hasta junio. El plazo de prescripción ya está abierto. ¡Te esperamos!